Mis queridos favoras sean bienvenidos a una nueva edición de Modo Carrera Hermanos estamos llegando a los últimos episodios de esta carrera, de esta historia de Santi Jiménez con el City ¿Podremos llegar al Madrid? No lo sé Antes de que arranquemos te voy a pedir por favor que dejes tu like y te suscribas Vamos a intentar a ver si podemos sobrepasar los 3000 likes Yo sé que ustedes y yo lo podemos lograr Y recuerden que en este momento estamos subiendo 12 episodios por semana Por otro lado estoy creándote contenido en TikTok y en Instagram Si todavía no me sigues por allá por favor terminando este episodio Corre porque te estoy creando contenido bien perro Y sin más texto, vámonos a este nuevo episodio Santiago Tomás Jiménez El bebote El chaquito Como le quieras llamar es la máxima joya mexicana en este momento Nació en Argentina pero futbolísticamente se formó en México Y en este Modo Carrera intentaremos llevarlo a lo más alto Al Real Madrid El camino será largo pero confío en que tú y yo podemos lograrlo ¿Santi tendrá lo necesario para jugar en el mejor club en la historia del fútbol? Lo vamos a averiguar Bienvenidos al Modo Carrera Semifinales de regreso entre los Spurs y el Manchester City en la Carabao Cup Porque ya saben que con Pep Guardiola se tienen que ganar todos los perros títulos que se jueguen Vaya cabrón hasta que veo una alineación decente No mames esto si es un Manchester City y no la mamada que hemos estado jugando Es de Wembley un partidazo nos espera porque el Tottenham perdió la ida Pero querrá demostrar en la vuelta de lo que son capaces con todo Itiago y con Berner y con todo su pinche equipazo Ahí está Santi con sus guantes azules Y paparones así es como arranca este primer tiempo Te fuiste Nico Vámonos Vámonos papu Vámonos Vámonos Te la pido Grealish A eso mamona Vámonos No mames que cerdo Mándalo Pum Oh Iba a ser un perro golazo Qué paradón Pep yo sé que iba a ser un golazo Me fui Me fui Adiós perra Pum Ah muy bien defendido Dámela Ojo se resbaló este pendejo Güey voy a pedir disculpas porque el vato se resbaló Y lo vamos a ver a repetición Fue una mamada Ven por favor Agarro el balón y ya andaba en el piso el otro güey Y de tres dedos Cayó el uno por chero Gran definición eh Gran definición Santi Así te quiero perro Preciso Y es que muchos de ustedes me han estado tirando mierda Echando carrilla en los comentarios diciendo Órale perro Estás como el ame Llega un chingo y no mete todas Vámonos Qué bien güey Mira Te vi Si me la regresas me voy Te mamaste Pero de pendejo de John Ahora fíjense Si bien es cierto En la banca están Ya saben Fouren Está Jalanaldo No mames Siento que si hay una gran diferencia Entre cuando alinean a los que deberían ser titulares Y a los que no Ojito Berardi que me voy solo Mamón Qué pinche pase me diste Hijo de la chingada Y mira Adiós perro Qué perro golazo Topollillo Qué golazo Mamón El pase De hecho yo inicié la jugada Ve nomás ahí Adiós perre Ya viste Pep Guardiola Que no es tan difícil alinear a los que deberías de alinear Mamón Por cierto hablando de alineaciones El América probablemente va a jugar con su cuadro suplente contra Cholos de Tijuana Voy a estar en Tijuana Voy a estar en la frontera este sábado O sea pasado mañana Así que esperen gran contenido en todas las redes de ese partido Vámonos 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 Le estaría pasando a la final Eso quiere decir que serán nuestros rivales en la final de la Carabao Cup Doblete de Jiménez Y el City vence al Spurs Tras este desempeño altísimo vamos a decir que hay que seguir trabajando duro Güey tenemos 8 milloncetes de dólares eh Y por qué no vamos a invertir en energías renovables En videojuegos y en Startup Tecnológica Bueno como vamos a nuestro camino Nos faltan muchas asistencias Si quisiéramos continuar en el Manchester City Con el tema del Real Madrid vamos bien Y ya solamente tendríamos objetivos opcionales Que podríamos cumplir como los goles de volea o ganar la bota de oro Y tenemos ahora Emirates FA Cup Donde nos vamos a enfrentar en esta ronda al Braun Mouth Es un equipo bastante inferior así que vamos ahí a Yeta Bueno gol de Pedri y de Chaquite Periodo de transferencias activo Y aquí ojito porque el City podría dar un golpe sobre la mesa ¿Será que Pep Guardiola pide a alguien cabrón? Que sí, que sí, que somos humildes ya te dije Ojito a Lanza en Maximón Pasaría del fútbol árabe a la Roma nuevamente eh En su regreso al fútbol europeo a sus 28 años por casi 40 millones Digo nos sobran mediocampistas Pero está un rumor muy fuerte de que el Nicoló Varela Podría ser el nuevo jugador de los Citysens No mames se concretará lo de Varela Se concretó Nicoló Varela es nuevo jugador del Manchester City Y por 121 millones el italiano pasaría de Inter de Milán Justamente a los Citysens Sin duda el bombazo eh de este periodo de transferencias Y ojito Nicoló Varela es presentado por la afición del Manchester City Y luego el pase desde el Inter Qué chingón Vean wey a huevo Pinche Nicoló si trae con qué La neta es que creo que nos sobran mediocampistas Pero con que no juegue el pinche Zacate Ya con eso me doy Ahora no mames 220 mil dólares semanales Y costó 121 millones No memes Y sí literal ese fue el bombazo de este periodo de transferencias eh Regresamos a la Premier League y nos vamos a enfrentar Nada wey al decimocuarto lugar de la tabla Recordemos que nosotros estamos con 43 puntos No mames wey el Arsenal nos rebasó Pero bueno tiene un partido más Y esa es perrazo no mames Doblete de Foden y gol de Santi Vean nomás pobrecitos Les llevamos 32 puntos al Brighton Y obviamente yo simulo estos partidos wey Pues porque pobres cabrones wey O sea son partidos demasiado moleros Doblete de Grealish y ahora un gol de Foden Que anda un fire en el perro Varela llegó al equipo Y sí le vamos a ayudar a integrarse al club Como no Así como nos ayudaron a nosotros Y hermano regresa la Champions League Y sí la ley del ex porque nos vamos a enfrentar En octavos de final al Inter Ahora como vamos con el tema de la personalidad No mames no está bien cabrón eh Les digo que quiero el rasgo de la energía Pero está muy muy complicado wey Ida de los octavos de final Con un equipazo ahora sí Con Silva por derecha Foden por izquierda Mateus Núñez allá atrasito Varela y Pedri en el medio campo Tremendo ese medio campo No tengo idea de quién carajos Es Mitchell pero tiene 89 de media Marquinhos con 88 Rubendias con 90 Valde con 86 Y Ederson 89 Esto sí es el City carajo Después como de 7 episodios Se juega El torneo más importante A nivel de clubes en el mundo Que nos vamos a enfrentar A un Inter de Milán Que probablemente esté en esteroides Vamos a ver Quién carajos juega Ahí No mames Qué perro equipazo Les digo nada más A quién traen un par de ellos Leutaro Martínez Toni Kroos Chuamení Pavardo O sea son una pinche locura wey Cuando les dije que era un Inter en esteroides Es que yo ya me lo imaginaba wey Y tenemos Los tiros de esquina Y allá van los grandotes Ya les voy avisando Que contra estos cabrones Va a ser un partido Bien Bien trabado Vámonos Vámonos mamón Mira de lejos Pum Uy siempre el palo Estoy hasta la madre Siempre el palo mamón Oh qué grandes Fuera de lugar Fuera de lugar No lo van a anular No festejen No lo van a anular Ya había el pinche árbitro Allá atrás Ya sabía mamón Ya sabía Ya sabía Ya sabía Ahí dio el pase Y no hicieron el movimiento Perfecto wey La neta si fue legal Ojo te vi Vámonos 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 No mames Qué jugadón No mames Pégale No mames Santi un poco más para allá Qué es ese mamado de tiro No mames Ya sé Ya sé Qué buena jugada están armando Dámela Te mamaste Pégale Oh qué perro golazo Wey de tres dedos No mames Ahí está Le dije Regrésamela Regrésamela Y la gente se vuelve loca Porque hizo el viaje Desde Inglaterra Vean por favor Porque la jugada No tiene desperdicio Ahí está Y De tres dedos Nada que hacer Para una Isimon Que ya me había sacado Una que andaba perro Sí Pep Sí festejalo Realmente no sé ustedes No es de Quejumbroso nada más Realmente creo que O sea No mames Qué verga te pasa Nah wey Pinche árbitro miedoso Wey Culo wey Vean lo cerdo Que me llegó Ni para tarjeta No seas mamón Regrésamela Regrésamela mamón Ubiquen esto Pum No mames Pum Ya párenlo con las faltas Hijos de la chingada Saca tarjeta mamón Neta no paran ni una vez Ve nomás wey Se va Mateus Y entra Berardi De medio centro ofensivo Ajá Pedri Juegue Ojito cabrones Wey Wey Debrich Debrich es muy bueno Me alcanzó como si nada Y termina el partido La neta estuvo bien Wey La neta estuvo bien Recordemos que es la ida Y que lo estábamos jugando En la casa del Inter Bien Santi Bien hecho El gol de Jiménez Marca la derrota del Inter Invertimos en industria musical Le vamos a meter A la cadena de restaurantes Y por qué una o no Marca de perfumes Y por qué no Una academia deportiva Y por qué no Material deportivo Y nos quedamos con 2 mil dolarucos Simulamos contra el Brentford ¡Ay! ¡Qué partidazo a la mierda! Partido de Copa Desde Wembley Porque el City Va a enfrentar A Liverpool Nada más Y nada menos Que una final Es lo que se va a jugar El día de hoy En Wembley En un estadio tan histórico Tan emblemático Para que se enfrenten Dos equipos históricos Como les El Manchester City Y el Liverpool Algo que creo que me está emocionando Y no sé qué carajo sucedió Es que si bien Está Gravenberge Que es una maldita muralla No está jugando Van Dijk ¡Qué buena bola, Pedri! ¡No mames! ¡Santi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A mamar! ¡A mamar! ¡Bien hecho, cabrones! ¡Bien hecho, güey! Les dije Este Liverpool No es el mismo de Salade, man No, güey Es un Liverpool en reconstrucción Si bien tienen jugadores Muy interesantes Les podemos ganar, güey ¡Ole, perro! ¡Ole, mamón! ¡No mames! ¡Qué perro jugadón! ¡Nada! Los hice mierda y... ¡Bum! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, Santi! ¡Sí, mamón! ¡Sí! ¡No, hermano! Es que, güey Les dije Si no está Van Dijk Tenemos más posibilidades ¡Qué fácil, eh! ¡Qué lento es Matip! ¡Qué lento es Matip! Güey, un sueño hecho realidad Le estamos dando con esos dos goles Su primer título Desde que llegamos al Manchester City Igual no cantemos victoria Que va media perra ahora de partido ¡Buenas! ¡No mames, Bernardo! ¡Qué pedo con ese pase, mamón! ¡Vámonos! ¡Me mame! Vamos a amarrar todo en este segundo tiempo Ahora, ¿les cuento algo? Hay algo que sí Que sí, digo No, meme Si es que yo quería jugar con Haaland No en lugar de Haaland Cuando nos venimos al City Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¡Qué buena, güey! Le marqué el movimiento perfecto ¡Por favor! ¡Uno con potencia, Santi! ¡Bum! ¡Vamos! ¡Por fin me salió ese pinche tiro, mamón! ¡Vamos! ¡Ay! Esa pausita y está ¡Bum! ¡No mames! Alisson nomás volteó Güey, soñado imposible, güey ¡Santi Jiménez! Mete, hard trick El Liverpool no sabe ni qué carajo sucedió, güey Que cuál es el camión que lo atropelló 3 a 0, minuto 65 ¡Bum! ¡Bum! ¡Qué buena! No, güey La neta, Varela le dio un salto de calidad ¡Mamonsísimo! Un salto de calidad mamonsísimo Guay al equipo, güey La neta Cuidado ¡Ay, no! Ederson, estás cabronsísimo, güey ¡Eso! ¡Vamos! Primer título del City Desde que llegó Santi Se va corriendo el güey todo loco La gente se vuelve loca ¡Sí, Jalanaldo! ¡Festéjalo, cabrón! Porque es el primer título Desde que llegamos al Manchester City Y no contra cualquier rival Alisson, Acuña, Gabco, Luis Díaz Les dije, es un Liverpool diferente Pero potente Y obviamente los festejos no se hacen esperar Marquiños Que nadie entiende cómo carajos apareció En el equipo Pero la Carabao Cup Se pinta de azul Al igual que el estadio de Wembley Ahí tenemos a Santi Recibiendo su medalla Sin estrechar la mano de los árbitros Como que están enojados Un pedo así Varela que llegó a romperla Y qué bonita Qué bonita la Carabao Cup Que será parte de la vitrina Del Manchester City Bernardo Silva Como capitán Se prepara ¡Ahí está! ¡Sí, sí! Cagadero en Wembley Porque se lo merecen, güey Estuvimos ronda tras ronda Haciéndolo muy bien Y ¡Sí! Y ahí tienen a todos Festejando con el público Como siempre Guardiola Persiguiendo estos títulos Que sí o sí quiere conseguir Que el doblete Que el triplete Que el sextete Ya saben el cagadero de este güey Y por supuesto Que el vestidor Es una fucking party Todo el mundo Ya saben que a Grealish Casi no le gusta la peda No le gusta festejar Y ahí tenemos a Pedri También que llegó a reforzar Este equipo Por fin el City Que esperábamos ¡Y sí! ¡Felicidades! ¡Victoria! Para el Manchester City 3-0 Frente a Liverpool Guardiola fue el director técnico Del mes gracias a este título Y obviamente lo vamos a felicitar Y tras nuestro hat-trick Vamos a decir Que vamos a trabajar duro Y ojito a Ederson Con líder de portería embatida Con 5 en 6 partidos Solo un gol concedido Mamón Y vean el precio ¡Oh! 56 millones De hecho creo que bajo Ahora papo Pues algo que quería checar Es en la Emirates Cup Estamos en... ¡No mames! Tenemos bien poquitos goles En la Carabacop Si somos el máximo goleador Donde ya fuimos campeones En la Champions League Estamos empatados Con Buke Con 8 goles Nosotros en 7 partidos Y él en 10 ¿Por qué? ¡A perro! ¡Uf! Y en la Premier League Vean ¡No mames! Estamos 3 jugadores Con 15 goles Jonathan David Del Newcastle Con 16 Y Saka Después con 13 Tenemos que meterle durísimo Si queremos ser Bota de oro En la Premier League Ronda 5 De la FA Cup Contra el United Vamos ahí Ahí tienen a Marcus Rashford Que nos va a querer Hacer daño Ya digo ¡Y pero nosotros Tenemos al Chaquito! Y desde Old Trafford Vamos a jugar Esta nueva eliminatoria Contra nuestro máximo rival Y el momento anímico Del equipo es impresionante Más después de golear A Liverpool ¡Qué buena jugada! ¡Vete Mateus! ¡Vete! 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 ¿Por qué te frenaste mamón? ¡Bum! ¡Vamos! Güey Hacen una de más Estos cabrones Güey ¿Qué pedo? ¿Qué necesidad? Topoyillo ¡Cállese Old Trafford! Vean por favor Ahí tienen todo Grealish Se frena Me da el pase Y de 3 dedos Esa ya la tenemos armadísima ¡Ole perro! ¡Vámonos! ¡Ah! Se recuperó Güey Buena cabrón Te vi ¡Qué pase de mierda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos cabrones! ¡Vámonos! 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 ¡Te vi! ¡Te vi mamón! Sí Pedri ¡Sí! ¡Hazla! ¡Pedri! 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 ¡Bum! ¡No mames! No puedo creer lo que acabo de fallar Se mamó el arquero ¡No mames! ¡Solo Mateus! ¡Siempre te tardas! ¡Pégale mamón! ¡Bien! ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta güey? ¡A mames! ¡A mames! Y ojito se va a Pelisti Pero entra Jadon Sancho ¡Cuidado! ¡Mira este perro! Se mamaron ¡Bien Ederson! ¡Qué buena bola mamón! ¡Sí! ¡Sí Santi! ¡Sí Santi! Recorta hacia adentro ¡Sí! ¡Te vi! ¡Uh! ¡Dámela! ¡Eso mamón! ¡Vámonos! ¡Pinche cerdo güey! ¡Qué buena mamones! ¡Hazme grande! ¡Hazme grande! Es que Mateus Te tardas un perro año En tirar güey ¡Cuidado con... ¡No mames! ¡Uy! ¡No mames! La entrada de Rubén Díaz Y sí Me la debes la amarilla perro Sí Fue desde esa jugada ¡Se mamó! Silenciado en su totalidad Old Trafford Y es que fue una derrota Dolorosa Para los Red Devils Y fiesta del otro lado Porque se gana Un nuevo clásico Tranquilo Ederson Ok somos el Player of the Month El jugador del mes Y vamos a decir Que aún nos falta mucho Aunque sabemos que no Y del varo ¡No! Bueno O sea recuperamos poquito No fue tanto Y ahora sí Regresemos a ver Cómo está la clasificación De la Premier League Con 57 puntos Pero claro Tenemos un partido menos güey Si ganamos Este siguiente partido En la Premier Nos posicionamos Como número uno Y no puedo creerlo El West Ham Están en picado Después de dominar La primera parte del torneo No mames ¿Qué hace Mateo Cobachica aquí güey? Sustos Que dan gusto El full game La neta está valiendo Completa madre Así que ahí está Mira entró Haaland Por mí Y anotó gol Y regresa la UEFA Champions League Cuando nos enfrentemos al Inter En estos octavos de final De vuelta Del torneo más importante Eso sí Ahora nos toca En el Etihad Stadium Va a ser un partido Sumamente complicado Vamos ahí Todo está listo Para un nuevo partidazo Entre el equipo Que nos eliminó Cuando estábamos con el Milan Justamente en Champions League Así que bueno Se viene partidazo Tremendo Pep lo sabe Santi lo sabe Tú lo sabes Es hora de completar Esta tarea que iniciamos Cuando jugamos en Italia Así que ahora en casa Buena A ver Ardy Vámonos 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 Sí Sí Santi Santi Adiós perro Pum Ah Se mamó una ahí Como siempre Estoy bien cansado Güey La neta por el bien del equipo Voy a tener que pedir cambio Eventualmente Porque sí estoy valiendo madre Desde muy temprano Adiós Chomeni Nos vemos luego perro Cuidado con Lautaro Bien Rubén Chingada madre Bien Pedri Vámonos No mames ¿Y esa? Mínimo Amarilla Mínimo Güey Mira Lo viene emputado El Santi Me lo había llevado Nah Qué cerdo Y arranca este segundo tiempo A ver Aquí no esperen goleadas En la Champions Son partidos durísimos El que se equivoca Pierde y nadie Quiere arriesgar Qué buen pase Mamón Píjate Pum Saca ese hijo de tu Madre Vamos ¿Qué qué 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 qué? Ah Henry Martin Sí Nah Muy bueno Aguantamos muy bien Y de derecha Perro ¿Qué esperabas? El festejo de Henry Y entra Phil Foden Bien Grealish Muy bien mamón Y se viene el androide Erling Haaland Vamos Vámonos Vámonos mamón Vámonos 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 Si me va a alcanzar No No me va a alcanzar Haaland ¿Me acompañas o no? Toma No mames Qué golazo Güey Sí Sí Soy un dios bondadoso Soy un dios bondadoso Sí Sí Podría haber tirado yo Pero vean Hazme grande Y el perro estaba bien cubierto también Vientos cabrón Bien hecho mamones Vamos que estamos en la siguiente ronda Y la selfie no puede faltar Bien Santi mamón Bien Buen gol güey Tantos episodios esperando que estos güeyes jugaran así Ah no bueno 10 de calificación Man of the match Y los tres objetivos ¿Qué más quieren? En otros resultados El Leipzig eliminó al Manchester United Después el Barcelona Y el Evercruz se le empataron Pero no sé quién avanzó Nosotros eliminamos al Inter Y el Bayern Munich Al Sevilla Ojito porque hay tres equipos nuevos Interesados en Santi Ahí los tenemos al West Ham A los Spurs Al Arsenal Y hasta aquí teníamos El Wolverhampton Ok El Fulgham Ok Y el Punjab Continuamos avanzando No seas mamón De hecho creo que nos vamos a enfrentar A Liverpool en Copa Y a Liverpool ahorita en Liga Aquí la cuestión es que como les dije El Arsenal no afloja Tenemos que ganar sí o sí Y ojito que Liverpool está A 8 puntos de nosotros En el cuarto lugar Y por favor hasta aquí vamos a dejar Este nuevo episodio de Modo Carrera No mames wey De hecho no sé Falta bien poquito para que termine Y les voy avisando Probablemente el siguiente episodio No me extrañaría que fuera El último episodio de Santi Jiménez En el Manchester City Así que esténse muy muy al pendiente Está un fire este pedo Y como les repito Estamos peleando muchas cosas No solo la Champions La Copa La Liga Pero además los títulos de goleo En los que tenemos que ponernos Las pilas sí o sí Así que no olvides suscribirte Déjame tu like Si te gustó este Modo Carrera Si te divertiste Y la pasaste bien No se olviden que estaré en Tijuana Así que esténse al pendiente En Instagram Y en TikTok De todo el contenido Y por supuesto las reacciones Aquí en YouTube Cuídense mucho Les mando un abrazo Y no se deje Vámonos Suu